ésta, si no, no, no no, 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 no. ¿Cuál es el que funciona? Es el que va a servir desde Lorenzo, pobrecito, me le mandó, ¿sabe Agustín? se escojo una llorando, en Nochebuena que le pone siempre, y como oyes tan potente se emociona mucho llora cuando le oyes pero Lorenzo el cura aquello era un encanto aquello era un encanto de hombre vida que caritativo que caritativo que bueno todo era y como conocía a toda la gente la Bianca decía aquí me impone ese comunista con comunista no tenemos otras comunistas más o menos tenemos el corazón un poquito mejor era muy buena gente un hombre buenísimo estos días detrás me llamó su hermana que estaba en Cáceres ella está en Cáceres le decía que no se me atusté digo si que es verdad no me acuerdo como se llama ahora sí y luego ya te viniste al pueblo luego ya me casé con 20 años ya me vine aquí ya fíjate jovencita jovencita y ya no volvió otra vez a pedaler a los campos claro a los montes yo entré y salí me casé pronto así que eso que ha sido en esta vida te has conocido como Nati la viuda porque no te quedaste nada uy madre por favor tía lo que pasa oye ni he sido moza ni he sido novia ni he sido casar no he sido nada bueno pero lo eres ahora que tienes una vida muy intensa madre mía madre mía que vida tan intensa y luego tendera una mujer clara claro que pusiste para salir adelante a valerme claro con mis cursos porque a ver que hacía mi marido era labrador si yo no una labor yo no iba a llevar una labor y además en tierras por ella renta que era que aunque teníamos gente que tenía muchas tierras no las catábamos que teníamos que buscárnoslas por donde podíamos pues si y pusiste un convención para sacar a los niños en adelante claro es como lo saqué claro quedarme con dos niños así tan chicos con 27 años amor hombre por Dios claro eso es un crimen entonces ni subsidio daban un subsidio entonces a los niños de los obreros y yo porque no la obrera no te lo dieron no me lo dieron nunca para mis niños luego después ya se los daban a todos y porque tenía una matrícula tampoco me lo dieron llegas que tarde a todos de todos los que venían a aguantar me la daban en la cara pero gracias a Dios salimos todos para adelante y el comercio entonces era pues eso de medio kilo de azúcar un cuarto de café de poquito aquí se vendía azúcar se vendían alpargatas se vendían cartetines se vendían media se vendía tocino se vendía morcilla se vendía de todo una fruta aquí se vendía de todo pero entonces era mucho fiado unas galletas me decían que me venía a comprar galletas ay madre mía cuando me vas a tengo el giro de té cuando me vas a la arriba allí, allí tengo claro se apuntaba apúntamelo mañana te lo pago y se dejaba de ver hasta decía abuela ay hija por Dios ay hija ay Dios mío pero no le haces tanto uno no le haces tanto ay de esos de la vera que estaban ahí en la beca de la lata viene una mentresiesta llorando además de la pella que tenía aquí ay madre de sin pagar a que le diera tres mil pesetas en dinero ay madre encima llorando ay por Dios que me quitan las mulas se había llevado piezo y le tendría una pella pero aquel ganó y yo me las cargué y yo como un ignorante le di las tres mil pesetas claro y estaba aquí abuela ay 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 que perdición ay que perdición uno te tiene bastante ahí para qué hora gané tres mil pesetas ay madre que hago con él no lo que usted este hombre está en el antón llorando aquí ay Dios mío pues hija se fue a Francia luego al cabo de Ramos Bendito vino de Francia y vino a pagarme lo que se había llevado de los cometibles y aquello él no lo tenía apuntado yo lo mío sí pero él no se lo llevó apuntado y dice que que ni hablar que las tres mil pesetas que no me las da que están allí metidas digo pero mira sin vergüenza míralo aquí léelo a ver si hay tres mil pesetas de nada ahí hay del cometible que te has llevado y perdí las tres mil pesetas no me las dio y de eso así he tenido y si en cambio he tenido otro una mujer de Navalmoral que se llamaba Eduvigen la mujer o se fue vino una mañana temprano al salir el sol pom 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 coño ay buenos días buenos días mire usted vengo que mis hijas se tienen que ir hoy a descartar el algodón a no sé qué a lo que fuera y mire usted ese año sin almorzar que no no tengo para hacerlas el desayuno y vengo a ver si usted me diera pía o lo que sea hasta que me den el anticipo ay mujer como no se lo voy a dar digo mire usted yo se lo voy a dar si usted conmigo no corresponde usted es la que hace el pecado yo no la voy a sacar de este apuro pues se lo dio a la mujer todo lo que quiso pedirme se lo llevó pues cuando le dio un anticipo a la misma hora que vino estuvo aquí la mujer con las perritas a traerme y a llevarse otra otra remesa y así muy bien y otro de de Robledillo también yo Valentín el Tuerto yo lo de nombre también vino lo mismo había estado y aquel los había jopeado los dos venían jopeando allí hemos estado muy que que hombre más antipático que 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 forma de tratar a las personas y luego aquella mujer ya que se fueron de la vega ha venido desde Navalmoral con el borriquillo a comprarla aquí a casa que una hija se casó con un cohete nuevo aquí en el pueblo en el pueblo sí se casó con un cohete y la mujercita tuvo esa sí de experiencia contigo exactamente de venir desde Navalmoral a comprar digo pero bueno que duelen y cómo vienen ustedes de allí ay hija que a mí no se me olvidan porque me ayudaste cuando lo necesitaste no se me olvidan que aquel día mis hijas se fueron con la barriga vacía hasta que lleguen y cuéntanos a ver cosas tú entraste en la diputación también y tío ¿no? sí en el 52 ah sí fíjate en el 52 ¿cuiste diputada? sí sí todavía tienes no lo ha visto ahí retratar de esas fotos en las que estamos de la que tenemos luego que poner fotos fotos claro sí ahí metías de quién fue tu ama mi tía Luisa tía Luisa tía Luisa y tía Eulalio lo cual que casi figuró yo hice de ama ¿y eso? porque era la mayor ellos no porque estaban siempre malos los pobres mi tía Eulalio estaba de los bronquios sí muy mal muy mal y tía Luisa también la mujer estaba muy perdida ¿y tus compañeros quiénes eran? aquí era pues uno era Pepe otro era Ismael otro era Rodolfo y cállate Pepe Ismael Rodolfo y vosotros Rodolfo y nosotros claro éramos nosotros los cuatro y el amo y el amo y la mujer y las compañeras y las compañeras Florentina Belisa y Agustina y Agustina y tú sí y la mujer sí hoy un año nos vestimos el día de Nochebuena ay madre que ames vamos a dar una vuelta ellos no querían venir a dar una vuelta vámonos a otra sola tocando las panderetas por ahí con pantalones yo me puse el pantalón del traje de la boda de Teurelio de por la tarde yo vía todo lo que quería trape el trape ay me metía así entre los cafetines así que estaba yo como un parecía un golpillo delgadita como un golpillo de esos de Madrid parecía mira mira y había unos de tal almorad que hicieron de la estación y estaban en el casino y pasamos cantando y nos damos ay chicas chicas vámonos con ellas ah detrás nosotros corriendo niños detrás de nosotros de Agustina que se quedó atrás por la plaza ahí esperaba cualquiera te esperaba que no, que no, que no llegamos aquí en Catia Hortensia que estaban ahí ellos metidos ah como unas pipinantas pero y dónde y dónde venís y ellos que se metieron de allí también los hombres estos hombres que vienen acá de nosotros esos tenían que haber pegado unos buenos adotados bendones por andar por ahí bendones mira tú como me traen traen ya me les estropeo el trae ay madre que risa nos pasamos mira, mira, mira ay que bien la florentina que parecía bueno como un esparraguín también pegamos unos saltos no pasaste bien ¿cuántos años tuviste en la diputación? dos años no, dos años bueno yo estuve un año porque al año al año de entrar pues cuando cayó el tío Mano ya cuando la vi en el resucitado ya no le metimos no vine a vestirle que estábamos en Madrid ya en el hospital y y vinimos luego para la procesión que se empeñó en llevar la virgen que no podía con ella pero la llevó y vamos al pie de él para ayudarla a llevarla así sí, sí, sí pero eso nos llevamos muy bien y nos montábamos una huelga que fuimos las que sacamos la cosa de la gitana o sea de vestirse de gitana el el lunes de carnaval el lunes de carnaval ellos estaban todos a trabajar y nos dijo ¿y qué hacemos? vamos a meternos de gitanas coño como otra vez se fueron cogimos una pandereta otra un acordeón por ir por la calle que nosotros no queríamos cogerla y nos llenó la gente que tuvimos que nos llenar un resto que tú sabes todo lo que nos dieron de huevos y de chorizos y de cosas ahí viene ahí viene el lunes de carnaval de gitana me vestí bueno cuéntanos alguna copla de carnaval a ver el carnaval no ese ese nada más venga a ver alguna copla que se te acuerde tengo carnaval de gitana me vestí y entré en un salón de baile donde yo me lo vi y me dijo gitanita ven acá a mi corazón le ve la buena aventura y el sino que tengo yo eres alta y buen mozo y tienes buen corazón pero tienes una falta que eres un caramelo muy bien muy bien o sea que la tradición del pedir los huevos y todo eso ya existía así sí lo sacamos nosotros que no entonces es que no había carnaval no había carnaval era con la cosa esa de cuando Franco no quería que se hiciera eso por las caretas y todo eso que se había muertes y entonces ya no pusiste caretas y no hay vestidas de gitana una merienda por ahí pero así con pingos no exactamente no andar por la calle como andábamos por ahí y vestidas de gitana y todas esas cosas nosotros sí lo hicimos muy bien y luego ya a raíz de aquello al año siguiente ya otras que entraron ya también lo hicieron ya empezó la tradición la ISTN sí, sí ¿de qué año sería eso? ¿de qué año más o menos tía? ¿qué año fue eso? en el año 52 52 sí en el año 52 es aquel año que fue cuando entramos con nosotros de diputado sí y luego ya criaste a tus hijos relevamos a tu abuelo fue a Andrés los relevaron sí ellos así que fíjate tú sí y y luego ya a sacar adelante a la familia los muchachos sí se fueron a estudiar fuera bueno, luego aquí sí llegamos con los huevos la cocina como un pajar de pajar todo esto ellas sentadas por aquí por el suelo aquí tenían la chimenea frisiendo huevos cuando vinieron ellos de trabajar nos mandamos recados que vinieran aquí a casa y se encontraron pero ¿y estas tías? ¿y qué están haciendo? ¿y qué están haciendo? coño, ¿qué estamos haciendo? ¿por qué hemos recabado para comer? ¿y aquí tienen para comer todo? pero aparte de eso abuela tío también tuvo taberna y abuela siempre guisaba ¿no? abuela siempre estaba guisando no, no abuela nunca estaba guisando no, tío tío lo hacían los chorizos uy, ladrón mira, mira mira, mira aquí ya me faltaban guap lo hacían los chorizos uy, ya decía yo que este guiso se parecía al mío decía cuando lo freía y otro día gallina a la tía en carna sardinera tenía el casino la mujer y fueron al corral de ella y y le mataron a las gallinas las que le hiciera falta se las pelaron las llevaron las peladitas y todo y se las llevaron para que las guisara ella y las guisó a las gallinas y se las comieron claro van las mujeres luego ya cuando se se enredara al corral de las gallinas y me faltan galinas y me faltan galinas y me faltan galinas y resulta que las había guisado ella las gallinas se las había galileñado y se las llevaron encima para que las guisara es que eran unos alipenderes que siempre estamos haciendo mataban gatos los asaban entre dos tejas ay los tejas hacían lumbre y se comían el gatón una vez que se vistieron de alañaores en un carnaval mira aquello estuvo precioso de alañaores y eso que los alañaores los bañadores que habían ido a la mañana los pucheros igualito igualito mira ay ellas con unos pingajos unos guardapies y todo medio zaleado uno para arriba otro para abajo ellos lo mismo se sentaron en mitad de la plaza chon 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 mi hermano sentado en un beso chon chon había andado había andado los pucheros moreno moreno estando voceando alañaos se alañan pucheros cacerolas ay mira igualito igualito que los alañaores igual mira aquello estuvo de bien de bien de bien que antes en el desfile se hacía una otra y siempre cosas típicas y cosas muy bonitas que no se ha vuelto a hacer ni se ha vuelto a los oficios de antes era lo que sí todas esas cosas eran muy bonitas eran una piara de ellos que hacían cada caso pichuría estaba el pobre tito Lencio que se mató hoy también aquel era como un diablillo era muy amigo sí, sí todos ellos y qué cosas más nos cuentas de aquella época tú te acuerdes desde aquella época pues muchas cosas hay que ya no nos acordamos de ellas uy que no pues si se acuerda de todo y lo que lo que decía Mari Carmen que luego fueron se fueron fuera a estudiar tus hijos sí Antonio estuvo con los maritas en los salesianos con los salesianos en Madrid en Madrid y y Sagrario con 10 añitos iban a Balmoral al colegio en una bicicleta iban en bicicleta aquí van todas sí en una bicicleta y a a mí Sagrario la estropeé yo la estropeé yo porque me estropearon a mí entonces la necesidad tía es que entonces las mujeres normalmente entonces dijeron ay pues están en Barcelona están admitiendo en los colegios a muchachas el primero fue aquí Palomo Alberto la de él fue Salamanca la la Manicose estuvo en Salamanca me parece que fue sí estuvo ahí pero se vino rápidamente y y la tía Lumi pues llevó a la suya y la sobrina a la Sagrario y yo pues saqué a la mía de Balmoral que también fueron de allá la fe y allí sabes para lo que era para preparación de monjas más que para criaturas y las criaturas no hacían nada así que Sagrario estuvo dos años allí estuvo dos años y en los dos años dice mamá mira que esto no no hacen nada más que obligarnos para ser religiosa y yo no tengo vocación como no tengo pues mira hija entonces coge y te viene así que se vino y entonces la destrocé yo porque ahí iba bien de que te vi que se podía haber hecho una carrerita a ella sí pero en ese momento nunca se sabe claro pero mejor ay que no que venga tú lo sabes que la enseñan muy bien que todo bueno bueno pues ya está así que luego se vino desde allí y luego ya volvió otra vez allí la naval moral pero aprender a bordar y a coser pues mira un oficio sí aprendió el corte el corte fiel sí se hizo le valió lo mismo eso más que otra cosa o sea modista sí y bordar que borda muy bien a la máquina también ahí de naval moral sí sí ahí estuvo y ya está y Antonio pues él decía que quería ser mecánico y y en los salesianos aprendió los fiel es que Antonio la la duquesa de Alba esa pagaba para un para un chico para una beca una beca en un colegio en los salesianos entonces don Marcelino el pobre lo afianzó para mi Antonio lo afianzó para él pero como ni quiera hay chupatintas algún braille tenía algunos de suyo y no no pudo ser pero bueno lo mismo así que yo luego ya estuvo en Chiquillo y ya me cobraron 30.000 pesetas todos los meses ya era mucho dinero que no se podía que no podía que ya no podía hacer eso me lo recabó por eso don Marcelino la que hubiera actuado pero se le quitaron y él se encojonó mire y no los podía ni ver siquiera no los podía ni ver de la acción que le hicieron tan mala claro sí y se vino aquí y es cuando se fue a Navalmoral a aprender la mecánica y no recuerdo y ha vivido de eso hasta que se ha jubilado sí sí se hizo mecánico y ya está luego estuvo en Lerida mucho tiempo sí estuvo perfeccionándose allí en la cosa de Detroit sí y de allí vino bien preparado y en cuantos viajes ya en aquella época sí ya ellos sí sí ellos han salido muchos de viajes entonces que muchos no habían salido de las tejas de Peraleda pero es que tú has hecho yo creo que de todos los viajes que has hecho tú a ver cuéntanos mucho lugar mucho lugar de la gente mucho lugar ¿sabes? Gracias por ver el video.